Mi garganta ahora se afina La marina que vine yo de pasada A cantarle hoy a Joaquina Es ella la festejada La marina que vine yo de pasada 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 En este día del mes Quiero cantar con medida Quiero cantar con medida En este día del mes En este día del mes En este día del mes Quiero cantar con medida Quiero cantar con medida Con agua con sin estrés Que su atención bien querida Celebra en cincuenta y tres Años que hubieron su vida Música A Joaquina mi versito A Joaquina mi versito Su familia está reunida Su familia está reunida Su familia está reunida Música A Joaquina mi versito Música A Joaquina mi versito Su familia está reunida Hoy le cantan los gallitos Con su gente tan querida Que la bendiga Diosito Y le conserve la vida Música 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 Yo de cantar no le dejo Don abajo al azar Don abajo al azar Yo de cantar no le dejo Yo de cantar no le dejo Don abajo al azar Don abajo al azar De cantar no le dejo Contemplante lo reflejo Le quisiera mencionar Que es triste llegar a viejo Y es más triste no llegar Música Música Les vinimos a trobar Porque ya me oyó cantar Ahorita su atención pido Y es para don abajo al azar El señor hotel corrido Música 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 Música